No solamente es hacer libros, sino también es hacer libros para que la gente los consuma. La cubierta lo que evidencia es justamente eso, cómo se van desarrollando movimientos artísticos, cómo se van reflejando movimientos artísticos, pero también lo que está sucediendo con una industria que a partir, sobre todo de los años 30, 40 y 50, tiene un enorme desarrollo, una enorme explosión, que se evidencia, por supuesto, en la gráfica de cada uno de estos volúmenes. A partir de los años 20, sobre todo, lo que empiezan a aparecer las cubiertas, porque hay que competir. O sea, los editores se dan cuenta que para vender libros tienen que competir con otros editores. Entonces, eso significa que hay una profesionalización. No solamente es el escritor que lo hizo o el ilustrador, sino también representa una serie de oficios, oficios que se han perdido. El tipógrafo, el encargado de imprimir las letras, el encargado de organizarlas, el imprentero, los encuadernadores. Ha entregado unos objetos de calidad, un objeto que se atesora y que es muy bonito porque ha llegado hasta nuestros días. Los grandes hitos en realidad se podrían resumir en una persona, Mauricio Amster. Existía el libro en los años 20, en los años 30 existía, pero lo que hace Mauricio Amster y lo que es fundamental es justamente esto, empezar a pensar las colecciones, empezar a pensar el libro como no solamente el contenido, sino también como un objeto. Y eso va a ser crucial en esta, de alguna forma, revolución que va a haber en la edición en nuestro país, en el diseño gráfico en nuestro país. El libro se transforma no solamente en la creación de un escritor, sino también en una creación colectiva donde participan distintos integrantes. Yo creo que lo importante es el rol que empieza a tomar el ilustrador, el rol que empieza a tomar el diseñador, el rol que empieza a tomar el editor también, que son los que piensan el libro junto con los escritores. El diseño no es algo que esté, no es un accesorio a la manera de pensar un libro, es fundamental en un libro. Bien, no solamente está el tema del color, sino también está el tema de los papeles, el tema de a veces usar serigrafías, usar nuevas formas de impresión también. Entonces hay un pensamiento gráfico también que se ha impuesto en las editoriales, no solamente el contenido, sino hoy día también en la forma. La forma se ha vuelto fundamental, quizás también porque vivimos en un momento, vivimos en un mundo que cada vez se ha vuelto más tecnologizado, donde es fácil acceder a los libros a través de formatos digitales. Pero qué cosa más bella y siempre va a seguir siendo bella, esto de tocar un libro, ver un libro, apreciarlo. Y en eso la cubierta es fundamental. Yo veo en cada una de estas portadas, en cada uno de los libros que me tengo que investigar, veo la historia de Chile, veo la historia de su economía, veo la historia de su industria, veo la historia artística, veo la historia de los autores, de los escritores, de los diseñadores, de los editores. O sea, de alguna forma en cada uno de estos libros estamos también nosotros y es parte de nuestro patrimonio, del patrimonio gráfico, de nuestro imaginario, de lo que nos constituye como chilenos y chilenas.